Principalmente la lucha que mantenemos todavía con el tema del GNC, que en Jujuy el precio del GNC es el más caro de la Argentina. Tenemos una localidad acá a 10 minutos, la ciudad siderúrgica, y que está mucho más económico que acá en Capital. Y bueno, también otros temas que nos afectan mucho, el bolsillo y la crisis, es el tema de los interjurisionales, que está la ley de regularización y todavía no la implementaron porque los autos se presentaron a hacer un inicio de trámite y nunca más aparecieron. Entonces eso nos afecta en realidad porque a raíz de la dejadez de los choferes o de los interesados en estar en el régimen de regularización no se hace efectiva. Siempre los primeros meses del año han sido caóticos para el servicio. Si bien es cierto, el turismo está llegando, pero no vemos el crecimiento en lo que respecta al taxi, fundamentalmente. ¿Notan que no hay un incremento de pasajeros? Y ha mermado un 40%. Hay una situación muy especial en el país y bueno, esto cae en todos. Gracias. 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 Gracias.